hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal estoy llegando a benifan a la dungeon para mostraros cómo farmear con el cleric lo tengo al 44 por cierto tengo que subir la skill es la que aprendemos a nivel 40 y la que vamos a usar básicamente yo ahora me voy a poner los bufos por cierto debería subirlo pero bueno y sólo vamos a usar esta skill la de curarnos que en teoría tiene cinco cargas y esta que es la de curarnos lo máximo bueno estamos aquí y os voy a enseñar yo os digo esto es como un martillo que cae encima no olvidéis de activar a vuestra pet por así decirlo para que vaya matando pues los que quedan por ahí sueltos y vosotros sólo tenéis que hacer esto luego nos curamos así un poco y vemos que no nos han quitado mucha vida y nada seguimos importante el cap de la yo en mi arma la tengo así a nivel 3 y el encantamiento es cat speed o sea gas speed es más velocidad de casteo para que se haga rápido el hechizo por así decirlo esta carga o sea esta barra se viene más rápido y entonces pueda realizar el ataque más rápido esto lo que hace es que los estunea o sea los deja stun y les hace daño pero a ver si somos nivel 45 todavía estamos bajitos y bueno pero poco a poco iréis viendo que en realidad farmear con este también es bastante sencillo hay veces que con el engineer lo pasamos ahí un poco pero bueno veis que ahora me falta pues un poco más de vida pues le doy a la skill de curarme todo que no me curó todo bueno pues le doy a esta que es así rapidísimo y ya está mira aquí a benifan porque a ver ellos son nivel 45 justo la el nivel de la clase que yo estoy y bueno pienso que como hay bastante mod junta es un buen lugar para para hacer esto a veces uso esta la el formado pero porque la tengo ya subida no por otra cosa mayormente bueno deja que éste no siga para darle junto a mí es lo cargó el gato está potente el gato un pelín de la no es porque porque ahora mismo no 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 estoy haciendo nada mamá pero no no eso sí no olviden de vigilar vuestra vida porque yo a veces me olvido de que tengo vida y me me veo luego pura tener las pociones a mano también por ese caso y también este es un buen sitio para cargar esto porque hay muchos mobs juntos es rápida la dungeon y ahora por eso no se viva ya no olvide bueno ahora voy al otro boss vine para aquí porque por lo más los boss o sea la mob es decir bueno tener en cuenta y sus cabezones estunean me voy a curar no voy a poner opción a veces os cortan el casteo así que bueno hasta que cojáis práctica y tener buen internet realmente o sea que no tengáis que hablar porque si no cuando menos esperéis estoy muerto también es importante el tema de cambiar los trofeos ahora por ejemplo ataque espíritu no me sirve para nada debido a mi trofeo que me venga mejor para mi clase ahora mismo aquí creo que tropeaban uno que estaba bastante bien bueno cositas que puse a vender dejadme mirar un segundo eh eh aquí mmm eh amor voy por un especial item poder item eh aquí no es voy por árbol 4 feo aquí eh a ver incrementar el ataque incrementa lm attack deja verlo de los últimos skill mp consume menos 42 eh attack no casting skill 15% eh jance de lo mismo cáncer de la negativa status vale eh eh agilidad máximo hp incrementa la defensa eh 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 desatacando eh castigando skill 5% de cambiar eh o incrementar el cat speed más 22 estaría más o menos bien ala y estoy aquí mandando el boss ya me enteraron no claro soy nivel más alto y el gato estaba potente eh porque los que tengo son mmm incrementa cada speed y este es la suerte este ahora mismo no me valdría que es lo que estoy viendo eh voy a venir aquí el archivo de nuevo este lo voy a meter aquí dentro y deja ver si hay algún otro eh sdr me da majin mmm me da majin te incrementaré mi attack y sdr eh y este agilidad y hp yo creo que este me vendría bien osea este y archivar este entonces voy a ver me lo pongo y bueno continuamos ee 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 guardaros que tenes que tener cuidado por el tema de que lanza un 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 de esto un un una skill jodida que se pone todo rock y te fatigue bastante pero bueno mira este es el mismo que nos acabamos de poner que es el bueno este es bueno para la clase con la que estamos ee 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 esta dungeon lo habéis visto un montón de veces pero nada más quería enseñaros pues esto como se se farmea aquí deja ver si no me ve este y pase de mi vale yo ee y nada a ver os digo no voy a ir ni al post de abajo solo que quiero que veáis como podéis farm osea ee hacer run o sea así ee movear con este y que ya os digo que es bueno para cargar esto porque hay muchos bichos juntos y bueno bueno por eso os digo que es importante que pongáis al gatito vuestro porque de esa manera el gatito o el perrito lo que tengáis porque de esa manera os va a ayudar ah ee 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 erro raro heeft ven subiendo aparte, bueno, tenía un char pero se ve que ya se acabó ay que me equivoqué de skill, espérate que voy a subir vale, venimos aquí, martillazo de los costes y bueno ahora, ahí este creo que también ha sido un skill jodito pero no le dio tiempo a realizarlo, nada, salimos de la dungeon reset dungeon, vendemos tengo 3711 esto no, esto no lo quiero, ya lo tengo pues 3711, 3735, no está nada mal y nada, de esta manera pues farmeamos rápido, vamos a ver aquí aquí, 3, caí dentro de ahí Y ya os digo, cuando veáis que la vida va bajando, ya es una cura de la grande Aquí me dieron cositas, me moví, más cositas, una de estas, ya tengo tres, me dieron de estos, me dieron de estos, o sea, guay, guay, guay Y bueno, creo que eso es lo que os iba a decir Referente con esto, o sea, es sencillo, ya os digo, ir subiendo las skills De aquí, a ver, este es el Condemn, este es Holly Smith Tengo que mirar aquí un poco mejor, como, mira, de esta manera aumentamos el Mekritic De esta manera aumentamos el K de Speed, o sea, la velocidad de casteo Aquí tenemos el escudo, tal Esta es, o sea, que hacemos más daño Entonces, supongo que habrá que aprenderla Pero, a ver, Whis Healing Sear Defense A ver No se activa Tiene que ser con Con el otro, ¿qué? A ver, con esto Hasta el 5, y ya Vamos a confirmar Tengo que poner aquí, porque no tengo puesto No tengo puesto ningún certificado que sirva Eh, a ver Whis Int No hay credit de abajo A ver Un poco todas las defensas Evasión Podría poner O más HP Vamos a poner más HP Y aquí me quedan 7 puntos, pero como no sé en qué gastarlos en concreto Sé que aquí sí había que llegar Eh, voy a esperar a ver En qué puedo gastar Y, nada Eh, ya os digo, vamos a ver ahora Cómo vamos con esto un poco más cheto Por cierto, que me olvido Entre aquí no me olvide Subir estas cositas Empezamos por el 48 No me enteré Aquí la cura Aquí Necesita 2 gol Con 105 Plata Pues No importa Gastar en la cura Para que la lleves más o menos Al momento 50 Ponerlo en el 50 Porque esto va por el nivel de vuestro personaje No de la clase Dejarlo en el 50 Ya Cuesta 4 gol Pero nos ha aumentado bastante Cuanto nos curamos Así que, bueno Eh, vamos a entrar otra vez Y a probar Si hacemos más daño Y tal No me acuerdo Si reseteé la dungeon Pero Si Eh, espera Me falta Esta Esta que explica Veis como ya hace un poco más daño Deja, no quiero poner el crack Lebre de eso A vender ¿Qué queremos curarnos? Ven Veis Ahora nos curamos Dos mil y pico Y bueno Ya os digo Ahora la dejo aquí No voy a hacer algo De otra vez Pero Para que veáis Como se puede farmear Pero fácilmente también Con este personaje Tenéis la opción de curaros En plan de Uy Que me muero Me dan las pociones Eh Y no queréis llevar el engineer Porque no lo controlaís bien O el bardo Pues Te digo También es una opción Eh Gracias Quería dejarlo más o menos claro Y bueno Si os interesa Por Pues Con este Podéis probar Vale Pues bueno chicos Me despido por aquí Espero que os sirva Esta información Y nos vemos En otro vídeo Cuidaros Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!